Música Yo de chico jamás Nadie me habló de arte, nunca Y la verdad es que la única artista Que yo conocía Era Marta Minujín Porque era la artista que hacía performance y cosas Y en la televisión tenía mucha prensa Música Yo jamás pensé que iba a ser un museo Guardamos de ahí La realidad es que cuando hago lo de los capó Que empecé en el 2008 con el tema de los capó Bueno, se fueron acumulando Primero fueron 14 Después fueron 24 Y bueno, hoy serán 50 o más Y se hicieron Fue la primera exposición de arte en la historia del Museo del Pobre Música 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 Cuando yo encargo el Porsche GT2 Y se me ocurre lo de pintar un capó Mi loco pensaba hacer varios Cuando lo encargo pido Que quería ir a conocer el Museo del Porsche En Alemania y la fábrica Entonces voy Y el Museo del Porsche Era realmente un edificio Muy viejo Muy chico O sea, era realmente No era lindo Y había muy pocos autos porque era chico Cuando me invita a almorzar Allá en la fábrica del Porsche Era una confitería que estaba en un tercer o cuarto piso Y enfrente había una obra monumental Entonces me dice Ese es el futuro Museo del Porsche Creo que era el año 2008 Música Entonces cuando presenté los capó En el Aldear Que hice un cóctel para 800 personas En ese momento Yo en ese momento tenía que hablar Entonces me había hecho como un machetito ¿Viste? Y yo Bueno, cuando me toca hablar Perdí el machete O sea, perdí lo que iba a decir Entonces tuve que improvisar Y es difícil Porque era muchísima gente Nunca había hablado ante tanta gente Entonces bueno Y en ese momento Se me vino a la mente El El Museo del Porsche Ese que estaba en construcción Entonces dije Me gustaría Que estos capó Algún día se expongan En el nuevo Museo del Porsche Esto era el 15 de abril Del 2009 Y el museo se había inaugurado Creo que en febrero del 2009 O sea, tres, cuatro meses Y después Increíblemente Me ofrece el museo Exponer los capó Y fue la primera exposición de arte En la historia del Museo del Porsche Mis capó O sea, nunca le di Nunca mostré interés por el arte Nunca Hasta el año 2005 Que lo conozco A Paes Vilaró O sea Fui a A Casa Pueblo Fui con el Sonda Yo tenía Era el primer Sonda Que había comprado En el 2005 Y bueno Lo conozco a él Y fue muy gracioso Porque él Me invita a tomar una copita de champán Me dice Agua o champán Champán Vimos la puesta del sol Charlamos un rato Y cuando Yo estoy en la casa de él Miro Así por la ventana Y estaba el Sonda Estacionado Yo lo había estacionado En cualquier lado Donde encontré un hueco Lo puse Pero fue justo ahí Era como un cuadro Era la ventana Y el Sonda en el medio Salimos ahí afuera De Casa Pueblo Miró el auto Y le digo Le gustó Me dice Me encantó Digo bueno Entonces ¿Por qué no me pinto un cuadro Que de alguna forma refleje Esto que nos pasó? Y ese fue el primer cuadro Que compré en mi vida Que es ese que está Ahí en el pasillo Siempre nos manejábamos En colectivo Vengo de pobre Vengo de una familia pobre No clase media Pobre Entonces realmente O sea No nos íbamos de vacaciones No teníamos auto O sea La vida del pobre El primer auto Me lo compré yo Cuando tenía 17 años Lo compré con un amigo Y Era un Chevrolet 34 Creo Que tenía los elásticos rotos Y doblaba Solo para la izquierda Entonces acá andábamos siempre Dando vuelta Los Capones Los Capones estuvieron En el Museo de Porch Estuvieron en La Noche de Blanco En Málaga En Marbella En Marbella En Bahrein En el Gran Premio de Fórmula 1 De Bahrein También en Carafa En Córdoba También estuvieron en Una bodega en Mendoza En un centro cultural De Santiago del Estero Y También en una exposición En el centro Y la gente Me preguntaba Dónde estaban los Capotes Y yo los Capotes Los tenía guardados En mi fábrica Tengo una fábrica Entonces los guardaba ahí Y la gente me dice No, pero Esto tiene que tener un lugar ¿Es un lugar? ¿Qué es un lugar? Y la verdad Me parecía una locura Y un día Dije Me parece que tienen razón La mayoría De las buenas ideas No fueron Ideas mías O sea, yo Muchas veces tomé Escuché Y tomé ideas De los demás Y las hice Nació para los Capotes Pero después también Tenía obras Un poquito desparramadas Me gusta mucho La escultura Me gusta mucho La escultura Y tenía 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 Unas obras Así también Algunas En mi casa Otras guardadas Porque no tenía Donde ponerlas Y Entonces Después Empecé a utilizar Todos los espacios NoHNAN 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 Sí NoHNAN 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 Pablo Chugarri, que es un escultor internacional muy, muy, muy importante. Marta Minujín, Clorindo Testa, Rogelio Porecelo, Marcia Schwarz, Benedict, Bernie. Hoy tengo una primicia absoluta, para darles a ustedes de verdad. Hoy, hoy a la mañana, por primera vez en mi vida, muchas veces me dijeron si yo no quería intervenir algo, digo, la verdad, no lo siento, ¿y qué hago? O sea, no soy artista, ¿entendés? Pero hoy, estoy, o sea, hoy tomé la decisión de que voy a intervenir un capó, yo. Tengo una idea, pero eso no se los voy a decir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y otra primicia absoluta que tienen ustedes ahora, de verdad, por lo menos a nivel prensa, es que un capó de Porsche de Marta Minujín se va a subastar en Christie's en Nueva York, en noviembre de este año, y eso realmente me parece increíble. Ya lo de la exposición en el Museo de Porsche, o sea, que sea la primera exposición de arte en la historia del Museo de Porsche, estamos hablando de Porsche, de Alemania, ¿viste? O sea, eso para mí, a ver, para mí hasta ahora era lo más importante. Hoy, para mí, lo más importante es la subasta de Christie, honestamente. ¿Autos pintados completos, por ejemplo, BMW tiene una colección de autos completos pintados donde el que yo más recuerdo es Andy Warhol, pero capot de autos me copiaron en el mundo, o sea, en el mundo me copiaron, pero el primero fui yo. ¡Gracias! 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 Y Ariel, el chico de los vitrales, me escribe diciéndome que él, él es amigo del que fabrica las Bugatti en Entre Ríos, o sea, por el lado de los autos, ¿no? Y yo, bueno, lo conozco, conozco la persona, conozco el auto, todo. Entonces me fijo en el Instagram de él, dice, toco aquí y veo que hace vitró. Entonces digo, ¿vos haces vitrale? Sí, y a mí no me interesa lo de los autos, me interesan los vitrales, que yo andaba buscando, y dice, ¿no te puedo creer? Bueno, y así nos conocimos, digamos, bueno, venite, charlamos, vemos, pero yo quiero hacer cosas, digamos, especiales, ¿viste? El primero que hicimos fue el de los Beatles, que está arriba. Y bueno, ¿viste? Después le hicimos a Fernando y Mercury, le hicimos a Cerati, a Elvis, a Colagreco, al Guasón. ¡Suscríbete al canal! Me escribe un chico, Diego Pozo, del que lo conozco del Club de Ferrari. Y me escribe y me dice, me manda una foto de Horacio con un Toyota Corolla. Y me dice, ¿podés preguntar a Horacio si este auto fue de él? Entonces le mando la foto a Horacio y me dice, sí, este auto fue mío. Se fue mi primer auto serio. Horacio no hizo la transferencia del auto nunca. Entonces en los papeles figuraban dos personas de Casilda, pero no figuraba él. Lo compré yo, lo mando a un primo mío a comprarlo. Horacio se reía mucho con los mensajes de vos que mandaba mi primo, porque mi primo es un personaje. Entonces decía, esto es una bolsa de tierra, ¿viste? No es un auto, es una bolsa de tierra. Y Horacio se mataba de risa, ¿viste? Lo compra al final. Bueno, listo. Cuando me dice que lo compra, yo justo estaba en Estados Unidos con Horacio en un evento. Digo, Horacio, bueno, ya está el auto, lo compré. Digo, te lo compré para vos. Y me dice, ¿qué hago yo con ese auto? ¿Me entendés? Y me dice, ponelo en el museo. Yo voy y te firmo que fue mío. Entonces le digo a Joaquín, Joaquín, escúchame, tenemos esta materia prima, especial. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué podemos hacer? Bueno, Jorge, déjame pensar un poco, bla, bla, bla. Me pasan unos días y me dice, mirá, estuve pensando y me gustaría la mano de Pagani que sale de la tierra con un lápiz y dibuja la silueta del sonda. ¡Me encantó! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo soy mucho de soñar, yo sueño, sueño. Con Pagani y con el sonda soñé, yo me la paso soñando, pero también hago sueño despierto y hago un montón de cosas para que esas cosas se hagan realidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!